Vaya Un tiempo a la fecha algo anda mal Y un tiempo a la fecha algo no está bien Tenemos que entrar en razones Y no herir los corazones sin pensar No dejaré que esta agonía los consuma más y más No dejaré que nuestro amor se vaya sin mirar atrás No dejaré que el tiempo y la monotonía nos consuma más No dejaré que tontas discusiones se apoderen ya de nuestro amor No dejaré entrar en miedo y en la desilusión No dejaré que nada, pero que nada destruya nuestro amor Tenemos que entrar en razones Y no herir los corazones sin pensar Un tiempo a la fecha algo anda mal Y un tiempo a la fecha algo no está bien Tenemos que entrar en razones Y no herir los corazones sin pensar Oye Con corazón no se hiere Tiene que entrar en razones Con el amor no se puede Eso se llama pecado china Con corazón no se hiere Camina Repito Tiene que entrar en razones Con el amor no se puede Eso se llama pecado Con corazón no se hiere Con corazón no se hiere Aunque la flecha es cupido Si te pasaste de lista Ese será tu castigo Sube Sube Es la cosa como esta familia Compórtese Ay Solo quiero llamarte la atención Porque no me gusta tu talla Si se porta mal que se vaya Que se vaya sola, sola vaya Si se porta mal que se vaya Pa' la calle fuera de mi casa Si se porta mal que se vaya Por mentirosa y por celosa Si se porta mal que se vaya Por indisciplinada que eres Si se porta mal que se vaya Trombones Con corte Si se porta mal que se vaya Si se porta mal Camina Si se porta mal Y si se porta mal Ya no lava Ya no plancha Ya no quiere trabajar en la casa Que lo que tú quieres que le diga Si se porta mal que se vaya Pa' la calle Si se porta mal que se vaya Llegaron los sanzofones Si se porta mal que se vaya Y si no sabe Pa' la escuelita Si se porta mal que se vaya Pa' la escuela hay que llegar junto a él Si se porta mal Se disciplina ¿Disciplina? Si se porta mal Y si se porta mal Si se porta mal que se vaya ¿Y qué pasó? Se acabó Ya no lava Ya no plancha Ya no quiere trabajar en la casa Que lo que tú quieres que le diga Si se porta mal que se vaya Pa' la calle Si se porta mal que se vaya Mano pa' arriba a las mujeres Si se porta mal que se vaya Ay, si te llega el otro día Si se porta mal que se vaya Mano pa' arriba a los hombres Si se porta mal que se vaya Ay, si no quiere trabajar en la casa Si se porta mal que se vaya